Hola gente, esta noche estamos complaciendo a la gente que nos hace muy acoballarnos de verdad es que nos da bastante gusto a la gente que aparte de afuera nos hace actos de prestigio queremos invitarlos En esta noche apenas estamos iniciando amigos así es que hay bastante música y sabor en esta noche y de parte del sonido y mensidad Vámonos a la música del Superguenta Vámonos a la música del Superguenta Vámonos a la música del Superguenta Pues es muy tarde, ya lo habrás comprendido Pues es muy tarde, ya lo habrás comprendido He seguido tus pasos, baby, he seguido tus pasos Y ahora he comprendido, baby, que no sigues armando He seguido tus pasos, baby, he seguido tus pasos Y ahora he comprendido, baby, que no sigues armando La superfeta, baby La superfeta, baby, que no sigues armando La superfeta, baby, que no sigues armando Y ahora he comprendido, baby Que no sigues armando Arquecer, baby Arquecer, baby Arquecer, baby Arquecer, baby De tuve que viene Y ahora he querido Arquecer, y ahora he querido El espados Y la verdad es que me sigues amando Baby sé que hasta hoy te has arrepentido Baby sé que hasta hoy te has arrepentido Pues es muy tarde y ya lo habrás comprendido Pues es muy tarde y ya lo habrás comprendido He seguido tus pasos, baby he seguido tus pasos Y ahora he comprendido, baby, que me sigues amando He seguido tus pasos, baby he seguido tus pasos Y ahora he comprendido, baby, que me sigues amando He seguido tus pasos, baby he seguido tus pasos Y ahora he comprendido, baby, que me sigues amando Y la semedona aquí esa noche, vamos a escuchar Échale Jorge ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! —Suscríbete! Quieres aparentar que me has olvidado Quieres aparentar que me has olvidado Y la verdad es que me sigues amando Y la verdad es que me sigues amando Baby sé que hasta hoy te has arrepentido Pues es muy tarde ya lo habrás comprendido Pues es muy tarde ya lo habrás comprendido Quieres aparentar que me has olvidado tus pasos Y la verdad es que me sigues amando 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 Quieres aparentar que me has olvidado Quieres aparentar que me has olvidado Y la verdad es que me sigues amando Y la verdad es que me sigues amando Baby sé que hasta hoy te has arrepentido Baby sé que hasta hoy te has arrepentido Pues es muy tarde y ya lo habrás comprendido Pues es muy tarde y ya lo habrás comprendido Y ahora he comprendido baby que me sigues amando He seguido tus pasos baby que me sigues amando He seguido tus pasos baby que sigues amando Y ahora he comprendido baby que me sigues amando Música 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 ¡Suscríbete al canal!